Y bueno, nosotros estamos acá defendiendo al productor, porque justamente en ese momento están, como prefectura, ¿no? Está incontrando algunas máquinas de trabajo y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente lo mínimo, defender al productor, ¿no? Ustedes hablan de hostigamiento de las fuerzas, ¿así es? Ustedes hablan de un hostigamiento de las fuerzas. Claro, no sé, es muy raro eso porque hoy prefectura recorra algunos parajes o sobre la ruta encontrando tractores, preguntando por documentación y caso contrario, secuestro, ¿no? Y ustedes saben que todos sabemos que en la zona frontera la mayoría, desde años y años, hay tractores viejísimos, son herramientas de trabajo y que vino en algún momento al otro lado y por por el precio y bueno, y hoy está esa realidad, ¿no? Contémosle a la gente, el tema es así, el precio que adquieren de esos tractores es un poco más bajo, muy bajo para que pueda ingresar aquí a la Argentina. ¿Lo hacen de manera ilegal, sin documentación? Sí, obviamente, pasan de una manera, como todas cosas que lo pasan de esa manera, ¿no? Y bueno, si no hay solución, los colonos no quieren más perder, ninguno quiere perder una máquina agrícola porque le costó trabajo y es una herramienta de trabajo, no es un auto, no es una moto que traen para andar y no se hace brick que tampoco se compra y venta, ¿no? También lo que nos preocupa ahora, a mí como intendente me preocupa, la situación de que las personas que estuvieron involucradas en el último hecho, seguramente van a cargar alguna causa y bueno, y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Porque son todos productores, no fueron nadie, no son delincuentes y no son, no robaron y lo único que hicieron es defender a un vecino que realmente compró, pagó hasta ahora la mitad de ese tractor, todavía debe de algo y imaginaba que podía perder, ¿no? Entonces fue en forma solidaria nomás. Lo que yo digo es lo siguiente, desde la provincia siempre se habla, hay que mantener el colono en la chacra e incentivarles que se produzcan, ¿no es cierto? Hoy el colono, vos sabía que casi siempre lo que se está dando queda la familia y los hijos se van porque no tienen internet, no tienen otra posibilidad de trabajo y van al pueblo. Lo que nosotros vimos en los últimos tiempos en nuestro municipio es que la familia cuando puede lograr comprar una máquina, una herramienta de trabajo, un tractor que le facilite el preparado de suelo, que pueden cosechar el tres veces, cuatro veces más que si fuera a huelles, el hijo se queda y produce, y eso es lo que estamos hoy y orgullosamente Aurora está haciendo un modelo de producción dentro de la provincia, pero gracias a esa herramienta.